El torneo Apertura tiene punteros, se llama Estudiantes de la Plata, Juan. Sí, Estudiantes de la Plata que, bueno, con buen rumbo, metió una victoria de las importantes, es verdad, ante un Independiente que ha guardado prácticamente a sus jugadores más elementales para lo que va a ser el próximo desafío por la Copa Sudamericana. Mientras nos metemos ya en lo que sucedía en Libertadores de América, lo que decía Independiente, con un equipo oveante, un Estudiantes que puso todo obviamente y que encuentra muy rápido, a los 11 minutos, a través de Juan Pablo Pereira, el gol de la apertura, el equipo pincha que después elaboró el partido a su gusto, fiel a su costumbre, lo que sucede habitualmente con el pincha, un equipo experimentado, que sabe golpear en los momentos justos, de todos modos, Independiente le iba a amargar momentáneamente cuando se iniciaba el segundo tiempo, segundo nada más, allí el gol de Nicolás Martínez, era el 1-1, ya ha jugado bastante bien este equipo, alternativo si se puede llamar de esta manera de Independiente, y en este caso sí, le cambia de palo y bueno, el arquero que espera en el primer palo, cuando ya terminaba el partido, la gata Fernández, que cabecea aparte de una manera bastante extraña, porque cabecea prácticamente con el parietal, casi oreja derecha, le cambia la trayectoria a la pelota, fue victoria, entonces del pincha como visitante para estar en lo más alto del campeonato. Pero se ganó, se sigue mandando de la ventaja. Sí, si bien creo que Independiente hizo un buen partido, no fue profundo, toqueteó muy bien la pelota, tuvo la pelota, pero creo que nosotros fuimos contundentes y no jugamos bien, pero el año pasado jugamos bien y perdimos, y este año ganamos, así que es importante para seguir ahí. Es partido duro, Independiente nos movió bien la pelota, jugadores rápidos, equilibrantes, y bueno, la Daya no está costando, ¿no? El gol quizás tempranero en el segundo tiempo lo descolocó un poquito. Sí, sí, la verdad que sí, porque nos agarró, más allá que no anduvimos bien el primer tiempo, nos agarró prácticamente al principio del segundo tiempo, nos complicó, pero bueno, después de un golazo de la gata nos dio el triunfo, ¿no? Hicimos un delantero más, sacamos al mercado, le tiramos a Enzo de volante por derecha, hicimos 4-4-2, y bueno, por suerte, bueno, Rodrigo hizo la jugada, tiró al centro y hizo un gol muy lindo Gastón. Digamos, ellos tuvieron bien la pelota, sin inquietar, más allá del gol. Y bueno, nosotros, nada, no estuvimos finos, por ahí no estuvimos bien, no tuvimos nuestro mejor partido, pero es importante ganar. Son estos partidos que por ahí le mete miedo al rival, ¿no? Decir, mirá, está en circunstancias, que por ahí no puede ganar estudiante, así que... Es importante ganar. Después, el rival ya, digamos, es pensar en el próximo fin de semana. No, no, pero nada, la verdad que, bueno, faltando dos minutos para terminar un partido, como dije antes, en la sustancia en la que estamos, festejé el gol de manera lógica, de un desahogo impresionante, después de casi sufrir un partido que no fue cómodo en ningún momento, y bueno, la gente interpretó que seguramente mi pasado en Racing no ayudó en este caso y bueno, y se desató eso al final, pero en ningún momento hubo, de mi parte, ninguna cargada.